de la liga de la liga de la liga nacional vamos a ver las imágenes del partido de la noche de ayer donde le mencionaba que los Phillies ganaron son campeones de la división este de la liga nacional por cuarto año consecutivo y en esta ocasión Roy Hathaway ayudó a concretar el logro con un desempeño en el que solo aceptó dos imparables y ponchó a seis bateadores, Hathaway obtuvo su victorio número 21 con su cuarta blanqueada y noveno juego completo todas ellas cifras máximas en las grandes ligas esta temporada y Roy produjo cuatro carreras para llevar a los Phillies a un triunfo de 8 por 0 sobre los nacionales de Washington asegurando el banderín cuando restan cinco juegos en esta campaña regular Hathaway de 21-10 llega a la postemporada por primera vez en su campaña número 13 en ligas mayores habiendo jugado toda su carrera con los azulejos de Toronto antes de ser cedido al canje en Filadelfia el pasado invierno ese fue el motivo por el que quise venir a un club como este, saben como hacerlo dijo Hathaway con una botella de champán entre las manos normalmente sereno en el montículo el serpentinero que había sido galardonado con el Saiyong dijo dio un puñetazo a su guante después de ponchar a Dani Espinosa para el último out bueno, en un momento vamos a ver la imagen que le acabo de comentar donde da el último lanzamiento desde la Gran Loma ahí viene el lanzamiento y con ese se declararon campeones por cuatro años consecutivos sereno y todo un gran béisbolista Hathaway y vámonos rápidamente porque ya se empieza a calentar el clásico joven del fútbol mexicano y esto declaran por parte del América ya tenemos listas las declaraciones del América como les mencionaba se empieza a calentar este juego que para muchos pues es a veces más apasionante que el mismo clásico América Guadalajara recordemos que bueno ya el Cruz Azul es casi casi cliente y no porque yo sea americanista pero venga no ha habido ocasiones donde le puedan ganar al América vamos a ver qué pasa porque se comporta como eso como su papá vamos a ver las declaraciones en mente solamente la victoria y sabemos que Cruz Azul ha venido jugando bien pero este fin de semana demostramos que que podemos tener buenas actuaciones y agradar a la gente y sobre todo conseguir la contundencia miedo no, yo creo que miedo tienen que tener los equipos cuando vienen a la Azteca yo la verdad a la Azul no le tengo miedo para mí jugar en ese estadio es como jugar en cualquier otro estadio de visita simplemente hay que hacer valer la calidad del equipo y nada más favoritos obviamente vamos a ser nosotros por el tiempo que llevan ellos sin ganarnos pero esto es otro partido creo que ellos andan muy bien para mí este año ellos son los favoritos porque van de primeros en el torneo han hecho muy bien las cosas pero esto es otro partido o sea que favoritos ellos para mí y si igual yo desde que me acuerdo desde que estuve en San Luis a la fecha que estoy en América no me ha tocado perder ningún partido con Cruz Azul entonces me motiva y sobre todo ganar y por qué no seguir sumando esa racha esos son los resultados veamos la placa de los resultados no le ha ido muy bien a La Puente ante sus últimos enfrentamientos con el Cruz Azul vemos que tiene pues medias tablas desde abril del 2006 hasta febrero del 2002 partidos un ganado un empatado y dos perdidos bueno pues esos son los números de Manolo La Puente ante el Cruz Azul lo que sí es cierto es que la América el domingo pasado dio muestra de fútbol batalló un poquito recordemos que Santos bueno viene siendo uno de los equipos con mejor desempeño en este torneo vamos a ver qué pasa y yo le invito a que por medio de nuestras redes sociales pues nos diga qué apostaría usted tanto a mi compañera Eliana y a mí que somos americanistas estamos esperando un valiente del Cruz Azul que se anime a ver qué quiere apostar con el con todo el elenco de Canal 10 y bueno vamos a pasar información local porque el Club Tortugas tuvo su carrera este domingo pasado a la tradicional carrera de 5 kilómetros una de las más tradicionales y representativas de nuestro municipio es la popular carrera de 5 kilómetros del Club Tortugas con su lema despacito pero seguro fue celebrada como decía el domingo 26 en la unidad deportiva doctor Emilio Martínez Manud mejor conocida como El Aguito el año anterior cientos de corredores de todas las edades llegaron tempranito todavía no amanecía bien y ya muchos de los participantes llegaban a pie en coche en moto y con carriolas y bebés para participar en el tradicional evento que reúne a la familia deportiva atlética de Matamoros, la región y el Valle de Texas así como los municipios vecinos este año en la octava edición de 5K el interés ya había tomado mucha expectativa entre los deportistas de Matamoros incluso algunos ya se les había preparado en lugares tradicionales como el mismo Chapoteadero, la rotonda de la Colonia Buenavista o la rotonda del Parque Periférico donde por las tardes se reúnen muchos matamorenses pues enhorabuena por el Club Tortugas que sigue apoyando este deporte y lo padre de este evento déjeme comentarle como le decíamos en la reseña del mismo la familia, la gente yendo con carriolas y que realmente en Matamoros hay bastante atletismo bastantes deportistas muy buenos entonces vamos a ver que sigue pasando con el Club Tortugas lo seguiremos a detalle yo les espero en punto de las 3 de la tarde con mi compañera Eliana Montelongo recuerde, usted por medio de las redes sociales díganos que quiere apostar ante la América Cruz Azul yo soy José El Cortés, Los Deportes que parece que este año